Hola mi gente bella y hermosa, como saben tenemos una sección en la que analizamos a diferentes personajes de telenovelas en este canal de Youtube Entonces este es nada más un aviso para informarles que próximamente vuelve esa sección, la sección en la que analizamos a los personajes, tanto a los buenos como a los villanos de telenovela Muchas gracias, de verdad gracias por seguir apoyando el canal, gracias por ver los videos y gracias por seguir mis peticiones No sería lo que soy si no fuera por todos y cada uno de ustedes, gracias por ayudarme a seguir haciendo crecer este canal Los quiero mucho